La actriz Anne Hathaway sorprendió a los fanáticos con su aparición en el remake de las brujas, filme que se estrenará este mes en la plataforma HBO Max en Estados Unidos. Asimismo, Warner reveló que el filme se estrenará en los cines mexicanos, debido a que la plataforma aún no está disponible en Latinoamérica. No obstante, no detalló sobre la fecha en la que llegaría. Las brujas son reales y están en todas partes, escribió la plataforma en redes sociales. Según Warner, el remake del filme lanzado en 1990 está pensado para una audiencia moderna con una imagen visiblemente innovadora. ¿Por qué somos ratas? ¡Ratones! ¡Como sea!